Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos trasladamos al Club Deportivo Ita que se encuentran jugando un campeonato relámpago a favor en ayuda a Maite Zamorano. A mi lado está Michelle Rengifo, arquera de Deportivo Ita. Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Hola, buenas tardes. Gracias a Fútbol Conect por el programa y por la transmisión que nos está haciendo hoy. En esta oportunidad acaba de finalizar el partido donde Michelle fue la arquera y la figura del partido también destacándose con sus gran atajadas como siempre. Michelle, arquera y figura del partido. Sí, bueno, más que todo es puro trabajo y bueno, la constancia. Y bueno, ahorita estamos aquí ayudando a Maite y esperamos que con esto pueda terminar de pagar lo que se necesita. ¿Algunas palabras de aliento y también de ayuda y de apoyo para Maite? Claro, bueno, de nuestra parte siempre ha tenido el apoyo y siempre con lo que podamos vamos a ayudarla y vamos a colaborar. Muchas gracias Michelle por la entrevista. Aprovechando las cámaras queremos que mande saludos a tus amigos y familiares también que van a ver la entrevista. Bueno, saludos a mi familia que está en Venezuela y a mis amigos de acá, de allá y bueno, en otras partes también. Muchas gracias Michelle, suerte y éxito. Gracias. 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 Gracias.